Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que tú van a ver esas. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza, no se parece a lo que hay que ser. Miren la avenida, ella es de esas que no son una pieza.